Música Estamos llevando a cabo esto como un momento de alegría, traiéndoles este momento de dispersión. Hemos cambiado ciertas letras de canciones tradicionales, temas de sensibilización, como dice el tema disciplina para volver. La música, la alegría es importante en este tiempo. El personal está muy complicado porque sufre emocionalmente toda esta situación. Entonces traer música y traer alegría le hace muy bien a la gente. Porque es importante que todos tenemos que contribuir. Esta es una tarea de todos. Todos vamos a salir adelante en la medida que nosotros somos colaboradores y también somos responsables por esto. Música Música Música